El presidente Peña Nieto inició una gira de trabajo por Mediodiente ante el Consejo de Comercio de Arabia Saudita. El mandatario aseguró que México es un país abierto al mundo con estabilidad social, política y económica. Frente a empresarios de México y Arabia Saudita, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un país abierto al mundo con estabilidad social, política y económica, que con ello brinda confianza a las inversiones extranjeras. Al iniciar sus actividades en esta nación del Medio Oriente, donde lleva a cabo una visita de Estado, el mandatario se reunió con integrantes del Consejo Saudí de Comercio, a los que les expuso las oportunidades de negocio que ofrece nuestro país a los empresarios de diversos sectores. Somos un país abierto al mundo, tenemos celebrados 11 acuerdos de libre comercio, con 46 países de diferentes regiones, lo que nos da acceso a un mercado potencial de consumidores de 1.150 millones de personas. En la sede de estas cámaras en Riyad, Peña Nieto anunció que durante su visita se asignarán nueve convenios de colaboración que permitirán estrechar los lazos políticos y económicos entre ambas naciones. Habremos de firmar acuerdos para evitar la doble tributación, acuerdos sobre servicios aéreos y cooperación turística y un memorándum de entendimiento de cooperación en el sector petróleo y de gas. El titular del Ejecutivo señaló que nuestro país transitó en los últimos 30 años de ser un exportador de materias primas, como es el petróleo y la minería, a convertirse en una nación exportadora de manufacturas con un mayor valor agregado. En este sentido, destacó que México es el primer exportador de pantallas planas de televisión, de refrigeradores con congelador, es el séptimo productor de vehículos en el mundo y el cuarto país exportador de autos. México ha impulsado en los últimos tres años importantes cambios estructurales para romper con paradigmas y con modelos que nos permitan realmente romper las barreras y crecer económicamente de forma más acelerada. Más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el Foro Internacional de Energía. Ahí hizo un llamado a reforzar el diálogo entre los países productores de petróleo para frenar la inestabilidad de precios. Frente al ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Arabia Saudita, el mandatario mexicano reconoció que se vive en tiempos exigentes en el mercado energético global, que los países deben atender con responsabilidad compartida y visión clara de futuro. Estamos convencidos en México de que la energía debe ser fuente de crecimiento, no fuente de inestabilidad. El titular del Ejecutivo destacó que a partir de la aprobación de la reforma energética, México creó un nuevo modelo de mercados en el sector caracterizado por la apertura, la competencia y la integración global. Con información de Enrique Sánchez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!